Si queréis participar en el pedazo de sorteito de esta diga, el de 7 pavitos, muy sencillo, vais a ir al grupito de discord que tendréis abajo en la descripción Le vamos a dar aquí al apartado sorteo, si clicando aquí ya estaríais participando en el sorteo, así que nada chicos, suerte a todos Bueno, empezamos con el vídeo y todos bienvenidos todos chavales, como veis empezamos con el primer one way Y bueno, sería aquí en la esquinita, de acuerdo, en la maravillosa esquina de esa manchita De aquí podríamos apuntar medio, no nos verían, y nosotros a la gente, si la veríamos con bastante claridad, las cosas como son Y vamos a ver desde el otro punto de vista como realmente tengo razón y no se ve nada Vamos a ir con el segundo one way de la zona de ventana y como veis entre la maderita y digamos que el marco de la ventana Ahí, ponemos la mira y tiramos con clic derecho el humo Vamos a asomar y vamos a poder ver a través del humito Recomiendo siempre utilizar este tipo de armas, tanto esta como la AUG, porque bueno, nos facilita mucho el trabajo Con AWP también se podría hacer, vamos a ver ahora el otro punto de vista Y bueno, pues como veis aquí me pone fino el super Y ya estaría Y bueno, pues como veis vamos a ir a esta zona de conector Y entre esas dos cañerías o lo que sea que es eso Esas dos tuberías vamos a hacer Vamos a lanzar el humo con los dos clics activos, de acuerdo Y podremos ver por encima del humito Sirve tanto como para medio como para under Y bueno, pues un humito sencillo Un one way bastante easy Ahora chicos, misma posición Vamos a apuntar aquí, de acuerdo, a la derecha De ese puntito negro, un poquito a la derecha Clic derecho, arriba y vamos a poder ver por encima, de acuerdo, del humito Y bueno, la persona en cuestión no nos va a ver Vamos a la zona de B, como veis tenemos la manchita Un poquito arriba a la izquierda de esta manchita, como estáis viendo en pantalla Y siftiando lo vamos a subir a un mueble que tenemos aquí a la izquierda, de acuerdo Yo os recomiendo eso, asomar, piquear y esconderse otra vez para atrás No os paséis, no seáis muy bruscos en el movimiento porque os pueden ver Tenéis en pantallita la referencia chicos, muy sencillo Ahí la tenéis Y deciros que para tirar este humo no hay que subirse al escalón de la izquierda Simplemente cuando estar en la esquina ya está No hace falta hacer nada más Entonces nos subimos por aquí y veríamos por encima del humo Aquí el súper troleando Volvemos a la zona de B Y bueno, ¿quién no ha pegado el típico ruseo? Ve, ha espiado B súper rápido, no les ha dado tiempo a pushear O incluso tienen un molly en la zona de enfrente Puedes aprovechar, te acercas y pones este one wave para que no puedan hacerte el retake La verdad es que, sinceramente, este one wave es la hostia Bueno, vamos a ir a esta zona de apartamentos Es muy sencillo, apuntamos justo aquí pegados a la pared Hacemos una línea de acuerdo entre la pata y la mitad de esta mancha, ¿vale? Por así decirlo Lo tenéis en pantalla, se tira Y es un Huawei que, de verdad, a mí me ha sorprendido bastante De hecho, en el vídeo lo digo ¿Se me ve? Yo no te veo, ¿eh? ¿Estás arriba de algún lado? Está de pie, ¿no? Es increíble, chicos, cómo se ve tan claro todo ¿Estabas de pie? ¿Y parando? Nos vamos a la zona de rampa, como veis Pillamos esta referencia Y bueno, vamos a ir a apuntar ahí entre las dos líneas En la unión de estas Tiraremos el humo Y tenemos un Huawei bastante bueno, ¿vale? Ahora lo veréis También decir que, por ejemplo Si juega alguien close en Under Palace Puede disparar aquí sin ni siquiera veros Y llevarse una kill fácil Porque es bastante fácil llevarse hasta aquí Las cosas como son Ahora vamos a la zona de palas, chicos Miramos esta referencia en este pilar Ahora veréis qué pilar es, ¿de acuerdo? Ahora lo estoy viendo Y apuntamos un poquito por arriba a la izquierda Un poquitito nada más Y tiramos el humo, ¿vale? Este recomiendo practicarlo en una privadilla Y bueno, mientras más lo tiréis a la izquierda o a la derecha Diferente será el One Way, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es un One Way para el que tenemos close Ahora veréis que apuntaré Y podemos ver un poquito a la persona en cuestión Ahí está Se puede hacer que el One Way sea más grande Eso ya a gustos Este chico va a ser el último One Way Para mí es un One Way muy interesante, ¿vale? Un One Way más de equipo Rollo, yo qué sé Tenemos a alguien que se ha colado por Under, ¿no? Es una ronda forzadita, ¿de acuerdo? Tenemos deagles, poquita cosa más Tiramos este humo Vemos la referencia de esa mancha, de esa línea Intentamos alinearlo con el piquito Que sobresale de... De bueno, de... No sé cómo se llama eso Pero os habréis enterado, yo creo Y bueno, pues como veis Deja un poquito de One Way Para el jugador de Firebox, ¿vale? Si sabemos que hay un jugador ahí Podemos intentar sorprender El jugador que viene por Under Entra por aquí Le ve las pernocitas Y o le mete mocha O al menos intenta matarlo Si de verdad, chicos Os ha gustado el vídeo Agradecerlo Con un buen likeazo Que me apoya un montón Dejad un rico comentario Y si queréis que suba Algún otro tipo de contenido Sobre CSGO Nada, simplemente un comentario Lo hablamos Y veremos si lo podemos traer Gracias por todo, chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao